En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del viernes 27 de enero de 2022. La liturgia está tomada de la Carta a los Hebreos, capítulo 10, versos 32 al 39. El Salmo 36. El Señor es quien salva a los justos. El Santo Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 26, versos 30. En aquel tiempo Jesús dijo al pueblo, El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla termina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego las espigas. Después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoja. Porque ha llegado la siega. Dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña. Pero después de sembrada, crece y se hace más alta que las demás hortalizas. Y hecha ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a sus ojos. Con muchas otras parábolas parecidas, les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía como parábola, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La semilla del rey. La semilla del rey es la palabra de Dios. Y debemos sembrarla en la humanidad, en el ser humano. Pero debemos abonar esa semilla. Debemos echarle cada día una botica de agua. Echarle tierra de hormiga, tierra buena, saludable. Para que pueda crecer esa semilla y pueda dar frutos. Eso es lo que Dios quiere decir. Que nosotros sepamos y podamos tener esa característica, querido hermano y hermana. Para que la bendición de Dios esté y habite en cada uno de nosotros. Que permanezca con nosotros. Y que cada día nos ayude a llevar en el conocimiento de la verdad. Que Cristo Jesús sea el que nos ayude a sembrar esa semilla. Pero si Él nos ayuda es para que nosotros estemos siempre filas en ese sembrado. Para que no la dejemos vencer. Para que no nos acostemos. Ahí ya. Y ahí ya. La semilla va creciendo. Si la dejas así. La semilla va creciendo con la maleza. La maleza la ahoga y se pierde. Entonces hay que levantar. Hay que quitar la maleza. Y hacer que la semilla vaya teniendo su espacio. Para que vaya floreciendo. Para que vaya creciendo. Para que vaya dando frutos. Ese es el verdadero y auténtico misionero. Que sabe dar a conocer la palabra de Dios. Que nosotros sepamos, queridos hermanos. Hacer como la semilla de mostaza. Ser como la semilla de mostaza. Ser la semilla más pequeña. La más diminuida. Y hacer que esa semilla crezca. Como cuando tú estás en la cocina. Y vas a preparar un arroz. Y dependiendo la cantidad del arroz. Y la cantidad de agua. Que tú le eches a ese arroz. Ese arroz va a crecer. O se va a pasmar. Entonces, si tú quieres que crezca. Que crezca. Tienes que echarle la medida perfecta. Y sale. Pero si quieres que se apachurre. Que se seque. Que se muera. Que no crezca. Que no se esponja. Que no se esparza. Entonces, échale una gotita. Y verás que te va a quedar duro. Crudo. Entonces, hagamos bien las cosas. La tarea. Para que Dios esté con nosotros. El camino de Dios. La tarea divina. La hacemos bien. O la hacemos mal. Entonces, hay que hacerla bien. Y hay que hacerla bien. Hoy, mañana y siempre. Todos los días de nuestra vida. Para que Dios habite en nosotros. Hoy nos presenta a la iglesia. La memoria de San Ángela de Perici. Viril. Nació en el año 1474. En Desensana. Delgarda, Italia. En el seno de una familia campesina. Pobre. Luego de quedar huérfana. De ambos padres. A los 15 años. Quedó a cargo de sus tíos. Luego de la muerte de su hermana. Tomó el hábito. De los terciarios franciscanas. Y comenzó a vivir. En oración y austeridad. En una ocasión. Tuvo una visión. En la que había una escalera. Que ascendía al cielo. Con jóvenes. Muchachas. Que subían y bajaban por él. Por medio de esta visión. Dios le reveló. Que llevaría muchas mujeres al cielo. A través de una comunidad religiosa. Desde entonces fundó. Escuelas para instruir. A las niñas en la fe católica. Con el apoyo. De algunas familias. Nombre. De. Brescia. Italia. Cuando tuvo la oportunidad. Hizo una peregrinación. A tierra santa. Pero quedó ciega. En el camino. Sin embargo. Recuperó. La visión. Al poco tiempo. Al regresar. A su tierra natal. Dio. A luz. A una nueva orden. Que al principio. Siguió. Un noviciado. Informal. Sin hábito. Ni voz. Ni vida. De claustro. Pero consagrada a Cristo. De esta manera. Nació la compañía. De Santa Úrsula. Una comunidad. Cuyas hermanas. Son conocidas. En todas partes. Como. Cursulianas. Cursulinas. Esta orden. Fue. Revolucionaria. Pues buscaba. Educación. A las niñas. En un momento. En el que. Esta era. Casi. Un privilegio. Masculino. Las cursulinas. Continuaron. Con su modo. De trabajo. Hasta las reformas. Del concilio. De trecho. En el año. Mil quinientos. Cuarenta y cinco. Mil seiscientos. Cincuenta y tres. Cuando tuvieron. En claustrarse. Ángela de Merici. Murió. En el año. Mil quinientos. Cuarenta. En Parcia. Italia. Fue. Carrizada. Por el Papa. Pío séptimo. En el año. Mil. Ochocientos. Cien. Por intercesión. De esa. La. Ángela. De Merici. Infloro. Tu gracia. De bendición. Padre. De bondad. Y misericordia. Para que te diga. Dar la salud. Perporeal y espiritual. A nuestros hermanos. Enferno. Y te pido. Padre. Que a todos los que en este día. Tú les estás regalando. Un año más de vida. Les bendiga. Les proteja. Y nos acompañe. En los libres. De todo mal y peligro. Especialmente. A tu sí. Paulina. Gina. Oreleo. Y a tu hijo. César. Augusto. Palacio. Saber. A ellos bendícelo y santificalo y sanalo Padre de todas sus dolencias y enfermedades que imploran ante ti por este medio. Y te pido Padre que a todos los que hemos participado en esta liturgia matinal de despertar con Dios. Despiértanos con tu santa bendición de Dios Padre. Y Espíritu Santo. Amén. Fenería para todos. Un abrazo grande. Bendición.